Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otra edición de Cijucuqui. El día de hoy me lo voy a llevar a la provincia de Colón, donde los cocineros del Café Andros me enseñaron cómo se hacen las deliciosas planting tars o planting tars como algunos la conocen. Primero vamos a empezar haciendo el relleno, así que vamos a poner a hervir dos plátanos que estén bien maduritos con una raja de canela y los vamos a dejar allí hasta que estén súper suaves. Como ya los plátanos están tiernos, yo los voy a colocar en un procesador de alimentos para hacer el puré. Ustedes también lo pueden majar con un majador o con un tenedor y le vamos a agregar una cucharada de mantequilla, canela, una cucharada de vainilla, media taza de azúcar, media cucharadita de nuez moscada y un cuarto taza de agua. Y por último le vamos a colocar media cucharadita de colorante rojo para darle ese color tradicional que tiene el relleno. Y lo vamos a colocar en una ollita y lo vamos a cocinar a fuego lento por dos minutitos hasta que ustedes vean que empieza a burbujear. En ese momento lo van a apagar y ya entonces tendremos nuestro relleno listo. Tenemos que dejar que se enfríe antes de armar las empanaditas. Para la masa necesitan tres tazas de harina, un huevo, tres cuartos tazas de agua, una barra de mantequilla, media cucharadita de baking soda, una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. En el tazón de una batidora vamos a colocar todos los ingredientes menos el agua, ya que esta la vamos a colocar de poco a poco hasta obtener la consistencia de la masa que estamos buscando. La vamos a batir máximo por cinco minutos y ustedes se van a dar cuenta cuando esta lista, porque la masa empieza a pegarse a las aspas de la batidora. Y ya los muchachos están listos para empezar a armar los plantitas, así que uno de ellos ya empezó a extender la masa. Engrasamos el molde para que no se peen. Para que la empanadita no se vaya a abrir, ellos hacen una mezcla de huevo con agua, la cual se la colocan con una brochita y luego entonces unen los extremos y lo pisan con un tenedor. Con la ayuda de un tenedor, miren que él le abre unos huequitos y eso es para que el vapor, cuando la están horneando, pueda salir libremente y no se revienten las empanaditas. Y ahora las empanaditas van al horno entre 15 y 18 minutos a 350 grados. Y aquí pueden apreciar cómo lucen por dentro. Y eso ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado la receta y se animen a hacerla en casa. Hasta la vista.